Vamos, vamos, los quiero bien arriba, buenas noches, buenas noches, bienvenidos, buen sábado, bienvenidos a Yo la Sé, el primer programa de preguntas y respuestas en todo, noticias, y nuestro segundo programa, yo me vine bastante tranquila, bastante desapercibida, poco brillo, humilde, humilde, y bueno chicos, es como dice la chica y Rosa Rococó Rosado para darle buena suerte a este segundo programa que tiene muchas sorpresas, les adelantamos en las redes sociales, y ya a partir de este programa vamos a empezar a hacer un poquito más de las nuestras, tenemos sorpresa en esta noche, sorpresa y sorpresa que va a cambiar todo también, así que quédense que no se lo pueden perder y esto recién empieza, y esta noche vienen ocho participantes a jugar, siete van a estar participando por un televisor 50 pulgadas, digo siete porque hoy vuelve Luciano que ya tiene acumulado... Gracias.